¿Qué es la violencia de violencia sexual? No hay mecanismos adecuados de investigación, sobre todo que respeten la dignidad de las víctimas y que pongan las condiciones para hacer una investigación efectiva. Creo que la investigación de la violencia sexual es muy importante porque es lo único que puede permitir que esa violencia se frene, que hay una respuesta social contraria a la normalización de esas formas de violencia y a la culpabilización que tan frecuentemente se hace en contra de las mujeres. No solamente con occidentes no se les cree, sino que muchas veces se les culpabiliza como si fueran las responsables de esas formas de violencia sufridas. Además, creo que el reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia sexual es un aporte para una cultura diferente de los derechos humanos. Son muy frecuentes las víctimas que no quieren hablar, que se protegen en el no hablar y eso creo que hay que respetarlo siempre. Pero también de forma creciente hemos encontrado mujeres que han encontrado el valor, las condiciones, las relaciones de confianza que les han permitido superar ese estigma que tan frecuentemente se da en estos casos, esa reacción social negativa que limita muchas veces el reconocimiento a las mujeres o esa falta de funcionarios y de mecanismos judiciales adecuados para la investigación. Creo que las mujeres exigen ciertas cosas para que esa investigación sea efectiva, exigen confidencialidad muchas veces, exigen que haya un trato digno hacia las mujeres, exigen también poder contar con el acompañamiento para hacer efectiva esa situación. Y también creo que hay que hablar con las mujeres sobre cuáles son las condiciones que ellas ponen para que la investigación sea posible. Las mujeres de Manta, por ejemplo, que sufrieron violación sexual cuando fueron a buscar a sus familiares que habían sido detenidos o desaparecidos por el ejército peruano, sufrieron muchas violencia sexual, ponían ciertas exigencias para que haya una investigación judicial sobre los casos, en términos del acompañamiento, la protección, la confidencialidad de ciertos aspectos de sus declaraciones, evitar el escarnio público que muchas veces las víctimas de violencia sexual sufren. Y creo que para hacer una investigación efectiva no se necesita solamente que las mujeres tengan voluntad, sino que significa también que haya condiciones y mecanismos para que esa investigación pueda ser útil y positiva, porque hemos visto en los casos de violencia sexual muy frecuentemente una victimización secundaria de la víctima, es decir, cómo a la víctima se le vuelve otra vez a golpear, se le vuelve a agredir, como decía antes, no se le cree. En el caso, por ejemplo, colombiano en el que me tocó actuar, me tocó hacer un estudio, un imperitaje, para la fiscal del caso, porque la fiscal, digamos, había creído más al paramilitar, que decía que esta mujer se había quedado con lo paramilitar, como una novia, entre comillas, de uno de los paramilitares. Mientras había sido una mujer que había sufrido violencia sexual repetida durante su secuestro. Eso significa que hay que tener también como las condiciones y los apoyos para poder hacer, digamos, formas de trabajo al lado de las mujeres víctimas. Y creo que ojalá las mujeres encuentren el espacio y la confianza para poder hacer esa denuncia. Y ojalá que también por nuestra parte encontremos la manera de cómo acompañar estos procesos, de no dejar a las mujeres solas y de prevenir en alguna medida las consecuencias a veces negativas que tiene también la denuncia. Es decir, qué pasa con el proceso de la familia, si conocen de esa situación, o qué pasa con los procesos en su comunidad. Creo que hay que hacer también un trabajo no solamente con las mujeres, sino con sus entornos, para que esos mecanismos de investigación sean más eficaces y más útiles y sean una contribución efectiva a la prevención de la violencia sexual. Creo que todavía se habla, hemos pasado de años en los cuales se invisibilizaba esa violencia sexual. Apenas existía. Cuando en Guatemala empezamos a investigar esos casos en el informe de la reconstrucción de la memoria histórica, entrevistamos a algunos entrevistadores que habían tomado testimonios y cuando les preguntamos a ver si la violencia sexual había sido frecuente en sus comunidades, todos bajaron los ojos al suelo y ahí se acabó nuestra reunión. Es decir, el impacto más duro que teníamos, el dato más duro que teníamos de la violencia sexual era el nivel de silencio que había producido alrededor y el nivel de estigma y de vergüenza que producía en ciertos sectores de la comunidad. Creo que eso ha ido cambiando y para ello ha contribuido de una manera muy clave el valor que algunas mujeres han tenido de dar esos pasos. Y creo que nuestro trabajo consiste también en acompañar y en potenciar una visión positiva de estas mujeres que han sufrido violencia sexual, no a una visión como mujeres violadas, entre comillas, como si estuvieran marcadas por una experiencia traumática, sino mujeres que han sobrevivido a una experiencia traumática, a un ataque a su dignidad, a su sexualidad, a su intimidad como mujeres y que necesitan también nuestro reconocimiento. Y bueno, estas pequeñas palabras son también una forma de reconocimiento y de ánimo para las mujeres que quieran hacer ese proceso de denuncia y para las organizaciones que en el caso colombiano estén empujando en esa dirección.